de nuevo en este domingo volvemos con esta sección del canal mostrando otras cuatro nuevas cartas que conforman el décimo cuarto programa de póker de parker empezamos con el as de diamantes y el juego que nos trae goals of the tail una aventura de fantasía para mayores de 12 años desarrollada por 6sg fue lanzado en 2018 para playstation 4 xbox one nintendo suite y pc contando con traducción al español y doblaje en inglés nos pondremos en la piel de tilo un simpático roedor que deberá escapar de una prisión y buscar a su amor merra pero escapar de la prisión no será fácil ya que las ratas que la vigilan estarán al acecho para atraparnos y tendremos que ir con mucho cuidado durante esta aventura nos encontraremos con varios personajes con los que interactuar desde ratas guardianes a las que sacar información una rana pirata atrapada en la prisión el mismísimo comandante de las ratas amante de la música y con el que debemos hacer buenas migas reci a la cocinera que nos dará algo de comer e información también de lo más interesante rolo el herrero que nos ayudará no sin previo pago por sus servicios las prisioneras gustos y fatal que planean la escapada de la prisión incluso un fantasma que nos desvelará algún secreto con la exploración tilo irá consiguiendo diferentes herramientas e ítems que le ayudarán en la aventura pero es de destacar los diferentes disfraces que ayudarán a pasar desapercibido y que le otorgan algunas habilidades bardo con el que contamos al inicio del juego de pirata como el capitán dinamita guardia para mezclarnos con el ejército de las ratas brigadista como mercenario y experto rastreador ladrón como tardón el más conocido desvalijador incluso rey basado en el gran rey guerrero nor también de mucha importancia explorar cada rincón para encontrar los mapas de cada localización el calabozo el patio de la prisión las alcantarillas las alcantarillas la torre solitaria las catacumbas el muelle y la costa y la costa conforme avancemos la aventura podremos ir adquiriendo nuevas habilidades además podremos ir comprobando las misiones tanto principales como secundarias tanto las realizadas como el estado en el que se encuentran cada una de ellas guardo silencio ahora para ver en acción al simpático Tilo en los primeros minutos de esta entrañable y fantástica aventura por la época esa mentira los primeros minutos de esta entrañable y fantástica Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que vamos a disfrutarlo de nuevo. ¡Suscríbete! 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 Snake, it's my turn to protect you. Snake, I'm setting the chopper down at the Market Square. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamp! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! He, you too, immortal. No, I just don't fear death. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 aves. Bien, vamos a agujerear a esas larvas. Ah, sí, me llamo Dizzy. Y esta es mi bonita perforadora, Betty. ¿Eres un recluta? No me quedo más remedio cuando aceptamos la ayuda de la lanza de socorro. Mi familia tiene comida, pero no a su papá. La vida es una puta mierda. Delta, aquí vi. Por revisto, yo voy en Maryland. Sí, nos vemos. ¡Es hora de actuar, cielo! Buena suerte, chicos. Control aquí, Delta. Estamos a bordo de la perforadora 314 y partimos ahora mismo. Recibido, Delta. Podéis iros. Muy bien. Instalaos, Delta. Nos queda un largo viaje hasta Lantau. 1630. ¡Interresricto año! 2028. Machts. Todos lados. Todos lados. Todos lados. Todos lados. Trib warum. Todos lados. Toduses mid game. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De eso nada, tío! ¡Mi misión es llevar a estos guíos al infierno! ¡Sí, la mía también! Delta, aquí Tai. Estoy en la perforadora de escolta de retaguardia. Nos vemos en Lando. ¡Recibido, Tai. ¡Espera, cariño! ¡Ya voy! ¡Cubridme la espalda mientras arreglo a Betty y él! Delta, ¡Cubrid a diésel! ¡Cubrid a diésel! ¡Cerradlo y proted la perforadora! ¡Se llama Betty! ¡Se llama Betty! ¡Recibido! ¡Rescibido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pues piensa más rápido! ¡Cállate y manténlos lejos! ¡Cierta, Mío! ¡Eso no funciona! ¡Algo dice que te pruebo de malas risas de irse y ya vuelve! ¡A ese puente no hay quien que guarde un trío! ¡Sólo cabe uno! ¡Aquí está el periódico! ¡A un rayo! ¡Venga, enviado a solucón! ¡Solo rapidito, chicos! ¡Buen trabajo, Delta! ¡Control! ¡Land down a la vista! ¡Recibido! ¡Determinando coordenadas de lanzamiento! ¡Control! ¡Cierro! ¡Brumac! ¡Hay un montón de brumac en el flanco sur de Landa! ¡Toma un montón de brumac en el flanco sur de Landa! ¡Toma un montón de brumac en el flanco sur de Landa! ¡A todas las puertas! ¡Comenzad el ataque a Landa! ¡Repito! ¡Comenzad el ataque! ¡Construye los aplastas! ¡Recibido! ¡Vamos a la vuelta! ¡Brumac en el flanco sur de Landa! ¡Toma un montón de brumac en el flanco sur de Landa! ¡Repito! ¡Todas las perforadoras despliegaos! ¡Brumac en el flanco sur de Landa! 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 Es hora de pasar a la última carta, el as de picas, que nos trae el retro, con Matt Mixed Game, un título basado en el clásico comecocos desarrollado por la compañía española Toposoft. Fue lanzado en 1988 para Spectrum, MSX, Amstrad CPC, Commodore 64, versión que podemos ver ahora, Atari ST y PC, contando con textos en español. Disfrutemos de los primeros niveles de este simpático y peculiar comecocos. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo vamos dejando por aquí en el día de hoy esperando que hayan disfrutado del programa siendo hora de recoger las cartas Un placer compartir este estreno con vosotros Un abrazo, cuídense y nos vemos en el próximo vídeo